Un cordial saludo para todos ustedes, el Departamento Nacional de Planeación junto con el Ministerio de Hacienda confirmaron la aprobación de la nueva Ley de Inversión Social que busca recaudar 15.2 billones de pesos. Al respecto, el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. El corazón de esta iniciativa tiene que ser lo social, atender a los más vulnerables de nuestro país, en propósitos que son comunes a esta nación, en generar más empleo para los colombianos, y en avanzar también, en atender las necesidades de las familias más vulnerables del país, que necesitan renta básica de emergencia. Con esta ley se beneficiarían todas las personas que reciben ayudas monetarias de los programas sociales como Ingreso Solidario, que llegará a 4 millones de hogares vulnerables en el 2022. Esto dijo Alejandra Botero Barco, directora del DNP. Ingreso Solidario en este momento cubre a 3 millones de hogares, lo estamos aumentando a 4 millones y estamos mejorando su focalización a partir de julio del año entrante, con CISBEN 4. Eso quiere decir que la focalización va a llegar a los más vulnerables de la población vulnerable. Para esto se están destinando 300 mil millones en este año, y 7 billones en el proyecto de inversión del año entrante. Por medio de la aprobación de esta ley se busca fortalecer los programas sociales como matrícula cero y el apoyo al empleo formal, que ayudarán a la generación de empleo y la educación gratuita en todo el país. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya. Gracias. 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 Gracias.